A nuestros invitados especiales, a Lila, por parte del Instituto Wilson, así como a Tania Enríquez, que es la titular de Prevención contra la Violencia. Gracias por estar aquí. A la diputada del Congreso de Chihuahua y también es la presidenta de la Comisión de Feminicidios. Gracias por encontrarse con nosotros. A Gabriela, nuestra amiga senadora, quien tuvo esta iniciativa de realizar este foro. A Giovanna, que está aquí con nosotros. Y al presidente de la mesa directiva, gracias por incorporarse a este tema tan delicado que estamos viviendo en México. Y qué es lo que necesitamos, el apoyo de los senadores para poder hacer iniciativas a favor de este tema. Hoy el tema que nos aqueja para hablar de la muestra más extrema de la violencia contra las mujeres, me refiero a los asesinatos de ellas mismas, mejor conocido como el feminicidio. Estamos aquí para escuchar a las y a los expertos sobre la situación que vive día a día con este tipo de violencia, en donde en ocasiones los asesinatos de mujeres se dan por el simple hecho de ser mujeres. Los asesinatos de las mujeres se dan en todo el territorio nacional, desde el norte hasta el sur de nuestro país. Es un asunto que nos refiere y que tenemos que apoyar todos. Es una fuerza y una urgencia que todas y todos nosotros, los que estamos aquí y la sociedad civil, nos tenemos que sumar. Y a mí me gustó una palabra que acaba de pronunciar el presidente de la mesa directiva, el senador Armenta. Esto ya es una pandemia. Es así como lo estamos viviendo en nuestro país. Una pandemia en donde no hay respuesta. Las mujeres, los adolescentes y las niñas víctimas de la violencia sufren una doble violencia. ¿Por qué? Porque primeras son víctimas de ellas mismas de la violencia y la segunda, cuando buscan y no encuentran los servicios y la justicia, que las ayude a tener el derecho fundamental, el derecho humano, de que las proteja. Ese es un tema muy delicado en el cual estamos viendo en nuestro país, la impunidad. Y todo esto se da en gran medida a que nuestro país presente un alto índice de impunidad, al situarse en el 49.7 puntos de lo que establece el Índice Global de Impunidad en México. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos abajo de la media de esta medida que hizo la Universidad de las Américas de Puebla, por cierto. México como país tiene cuatro jueces por cada 100 mil habitantes. Cuatro jueces por cada 100 mil habitantes. Cuando el número de jueces que se tiene en promedio a nivel mundial, hablamos de 17 jueces por cada 100 mil habitantes. Esto es algo de lo que vemos por la impunidad y la falta de que las entidades federativas tienen que tener un mayor número para poder hacer justicia a estas mujeres. Tanto la federación como los estados tienen la obligación de salvaguardar los derechos de todas las personas y que se haga justicia a las que han sobrevivido y también a la familia. Entre 2015 al 2021, 5 mil 400 mujeres fueron asesinadas en nuestro país. La tasa anual de feminicidios ha crecido en nuestro país el 134 por ciento. Datos que nos habla el INEGI, datos oficiales, y que seguramente rebasan los 5 mil 482 mujeres que han sido asesinadas. Un estudio también del INEGI de 2018 nos dice que el 45 por ciento de las mujeres que han sido asesinadas es y corresponde a víctimas de violencia de la pareja, el 45 por ciento. Es un tema que tenemos que ver y tenemos que transitar como legisladores en el tema de que se tiene que ver hoy en los libros de texto desde la niñez para que nuestras nuevas generaciones tengan una educación, una cultura de lo que es el feminicidio y de lo que es el respeto a las mujeres en nuestro país. Hemos tenido avances en materia, en donde se ha buscado radical impunidad a través de reformas jurídicas, como lo hicimos en nuestra Carta Magna, en donde reformamos el tema de la prisión preventiva oficiosa y que se tipificó lo que era antes un homicidio, hoy lo tipificamos a lo que es un delito de feminicidio en el artículo 19 constitucional. Eso lo hicimos por unanimidad aquí en el Senado de la República y tipificar y que se aplique la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la lucha no queda ahí, tenemos que seguir buscando más alternativas y el soporte jurídico para las mujeres que viven día a día este tipo de violencia. Por lo cual, su servidora envíe una iniciativa que está ya en la lista, en mesa directiva para pasar al pleno, en la cual estamos buscando que el feminicidio no prescriba. Muchas veces ha prescrito el feminicidio y entonces ya la familia no puede hacer nada por la hija, la sobrina, la nieta, que ha sido violentada y que ha muerto por este tipo de situación. Y así como lo comentó nuestra senadora Gabriela, también estamos buscando en hacer una iniciativa en la cual exista la armonización. Si no existe la armonización en todas las entidades federativas de nuestro país al Código Penal Federal, va a ser muy difícil porque cada quien tiene su forma de darles la prisión a las personas que cometen este delito y sobre todo la prescripción. Hoy vamos a estar atentos, celebro mucho este foro, pero sobre todo celebro a toda la sociedad civil y sobre todo el instituto que nos acompaña a Wilson a que podamos ver las experiencias para poder legislar nosotros de una mejor manera y sobre todo en coordinación con la sociedad civil. Muchas gracias. 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 Gracias.